La pena pa' aclararles que vengo a quedarme con el panorama Con el género hago lo que me da la gana Pero me conformo con darle a tu gato de la semana Que free, mente fría como el refri Siempre transmitiendo más películas que Netflix Los cargos se te suman, en mi festivo creo que consuman Que esto es chélida y piquete como Newman Como Newman, tu gasto no es fuma Entonces tú me llamas y yo enrolo y tú te ahumas Su película que la lleve para nubas Que estamos ganando esta jugada Oye, ustedes son actores No te viva la película Tu película No soy película No te viva la película Tu película No es mi película No te viva la película Tu película No es mi película No te viva la película Tu película No es mi película No confundan lo que ves My nigga never sound like the rest Quiero gatas como las de Kenji West West, yo no quiero una mejor que sean tres Por si acaso me aburro de algunas de ellas durante el mes La pesada de Animal Print Tú tienes cone, yo estoy más conectado que Prín No te la viva, que yo siendo como un drin-din Se creen que son bichotas porque están como blin-blin Entonces dale, don dale, mami, final, nunca hay ale Yo estoy soltero, pero culo, tengo vale Yo soy yo No, my God Oh, my God Tu película, tu película, no es mi película. Oye, saquen las cámaras. No es mi película, no es mi película. Esta gente está a punto de hacer un papelón aquí. It's a game changer. Almighty. Oye. Este es el estreno. Y yo soy el actor más pagado de la película de ustedes, cabrón. Yo siempre jugo con custom. Oye, dímelo rico, primo. Un saludo.